El presidente Evo Morales de Bolivia en el acto de inauguración de la conexión de red de gas domiciliario manifestó la importancia de nacionalizar el gas que ahora está finalmente al alcance de los ciudadanos a un menor costo. Aseguró que pronto será regulado también en la frontera. Imagínense, hermanas y hermanos, de la importancia que tiene el control del Estado sobre nuestros recursos naturales. Es un dato que no aprovechamos. Y compañeros dirigentes, compañeros diputados, diputadas, ministras, ministros, tenemos que explicar esto al pueblo. Si no se nacionalizaba, la garrafa de gas en este momento hubiera estado costando 100 bolivianos. Pero cuesta, como dice, 30 bolivianos por intermediario. Tenemos problemas todavía en las fronteras, están costando como 60, 70 bolivianos. Y estamos avanzando justamente. Estamos avanzando justamente, decía el presidente Morales. Y ese es el fin. Control soberano de los recursos naturales en su país.